Vale, yo soy un millonario de aquí, a la Harley, Steven que es multimillonario ya también Josué, aquí hay gente millonario hermano, declare ese millonario que aquí el señor el que está declare ese, levante los brazos al cielo, declare ese millonario que el señor lo va a enviar hermano, somos nosotros los millonarios que vamos a construir esto yo hace mucho que soy multimillonario, así que cáigame atrás, que no está millonario que me caiga atrás a mí, porque yo estoy agarrado de Dios y tal, aunque sea se le pegue el pie Aleluya, ahorita mi mujer me llama la atención, no sé por qué está diciendo que tú eres tu millonario, Daniel 4, Aleluya, dice así, Nabucodonosor rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada conviene que yo declare la señal y milagra que el Dios Altísimo ha hecho conmigo cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación con la santidad llegaremos millonarios yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio oiga bien, él estaba tranquilito y floreciente pero vino un sueño que me espantó y tendido en la cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron ¿qué sueño será ese? por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos y les dije el sueño pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel cuyo nombre es Belsasar como el nombre de mi Dios y en quien more el espíritu de los dioses santos conté delante de él el sueño diciendo Belsasar, jefe de los magos ya que he entendido que en ti hay un espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde declarame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande crecí este árbol y se hacía fuerte y su esposa y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos debajo de él, es el sueño que él le está contando debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacía morada hacía morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne de ese árbol vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así derribá el árbol y cortá su rama quítale el follaje y dispersá su fruto váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de su rama parece que venía hambre el siguiente el 15 la cepa de sus raíces dejaré en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el altísimo gobierna el reino de los hombres quien gobierna el reino de los hombres el altísimo y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres tú puedes estar pobrecito y de un momento a otro Dios puede cambiar tu naturaleza amén hermano míralo ahí que te lo acabo de leer yo el rey de Abucodonosor el hombre más poderoso de la tierra en esa época he visto este sueño tú puedes ver esa sal dirá la interpretación de él porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación más tú puedes porque ya Daniel le había mostrado a Abucodonosor que Dios estaba con él y que Dios respondía porque ya le había interpretado otro sueño más tú puedes por eso lo hizo jefe de los magos porque mora en ti el espíritu de los dioses santos entonces Daniel cuyo nombre era Belsasar quedó atónito casi una hora al ver este sueño al escucharlo y sus pensamientos lo turbaban el rey habló y dijo Belsasar no te tulven ni el sueño ni su interpretación Belsasar respondió y dijo señor mío el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren el árbol que viste que crecí se hacía fuerte ya el hombre había recibido de Dios la interpretación y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde los confines de la tierra el 21 cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y que y en que había alimento para todo debajo del cual moraban las bestias del campo y cuyas ramas anidaban las aves del cielo tú mismo eres o rey o sea el rey era ese árbol el rey de Abucodonosor que alimentaba a todo el mundo porque él gobernaba sobre toda la tierra y te hiciste fuerte pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra y en cuanto a lo que vio el rey un vigilante y santo que descendía del cielo y decía cortate el árbol y destruidlo un santo bajó por órdenes de Dios hay que tener cuidado cuando uno está prosperando está avanzando llenarse de orgullo de uno libre la soberanía de Dios es infinita y él tiene el control y reina sobre todo aunque usted lo vea que no se mueve Dios reina amén Jehová reina cortate el árbol y destruirlo más la cepa de su raíz se dejaré en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo y seamos mojados con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él siete tiempos esta es la interpretación o rey y la sentencia del altísimo que ha venido sobre mi señor el rey que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con la hierba del campo te apacentarán como los bueyes con el rocío de los cielos serás bañado y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el altísimo tiene dominio en el reino de los hombres oiganlo ahí otra vez y que lo da quien él quiere Dios prospera quien él quiere y le da oportunidad y favor a quien él quiere por eso es que está postrado ante él ahí porque él es soberano no importa lo que tú puedas pensar Dios es soberano y te creó y no puedes tú manipularlo a él ni manillarlo él es Dios amén hermano tenemos que entregarnos si Dios no te ha dado algo no lo cuestione él sabe porque no te lo ha dado esté ahí humilde orando mejor en vez de ponerse soberbio en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de la raíz del mismo árbol significa que tu que reino quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna reconoce que Dios es Dios y que él gobierna no te pongas de soberbio y desobediente reconoce a Dios en todas las cosas es el mensaje de hoy reconoce que Dios es soberano y entrega quita tus defensas quita tus pensamientos entregate a Dios de manera completa porque él gobierna tú lo creas o no lo creas él gobierna yo lo creo o no lo creas él gobierna por tanto re acepta mi consejo tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad por eso hemos puesto un día del bien y vamos a seguir poniendo más día del bien porque eso trae la misericordia de Dios sobre tu vida y Dios ve que tú eres desprendido como él lo fue porque él dio el ejemplo él se desprendió de todo su trono de gloria para humillarse aquí y pagar el precio de nuestro pecado si o no amén eso es lo que creemos y resucitó todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de doce meses al cabo de doce meses paseando en el palacio real de Babilonia y ahí le llegó el asunto al hombre habló el rey y dijo no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad se llenó de orgullo el hombre oigan bien el hombre el hombre dijo no es esta la Babilonia que yo he hecho con mis manos con mi poder dice que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo a ti se te dice rey Nabucodonosor el reino ha sido quitado de ti hay que tener cuidado hay que tener temor de Dios y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozca que el altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere Dios bendice a quien el quiere por eso es que está humillado ante el y postrado como en la película de Indiana Jones que había que pasar tres obstáculos y el primero era solamente el hombre penitente pasara el hombre penitente y el iba repitiendo porque todo el que pasaba le salía a la cabeza rodando el hombre penitente el hombre penitente y el pensó el hombre penitente está postrado ante Dios se postró y pasó la guillotina hermano postrate y reconoce que Dios es Dios soberano en la misma hora se cumplió y la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío de los cielos hasta que su pelo creció como plumas de águila el rey el todopoderoso que decía yo yo hice yo el yo es diabólico es Dios quien hace y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba como los cielos y sus uñas el próximo como las de las aves el 34 mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo como el hijo pródigo que dice la Biblia que volvió en sí y alzó sus ojos al cielo y mi razón me fue devuelta porque perdió la razón el orgullo hace perder la razón al ser humano y mi razón me fue devuelta y bendije al altísimo y alabé y glorifique al que vive para siempre cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y el hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga que haces hay muchos seres humanos por ahí cuestionando a Dios y dicen pero y por qué Dios hace esto y por qué Dios hace aquello y quién eres tú para estar cuestionando a Dios tú has hecho algo tú trajiste algo a este mundo tú viniste desnudo y desnudo te vas deja tu soberbia y tu orgullo aún mucha gente que viene a las iglesias cuestiona de todo no son humildes y viven cogiendo pela es un término de ahora verdad cogiendo pela o cogiendo lucha y la mayoría viven diciendo suéltame en banda ya usted sabe lo que es soltarlo en en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino mi dignidad y mi grandez se volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida Job cuando salió de la prueba Dios lo bendijo más esa prueba que tú tienes hoy vas a salir fortalecida fortalecido y Dios te va a bendecir más porque cada vez que uno sale de un momento difícil es para recibir más gloria y más bendición y más favor del todopoderoso ahora yo Dabucodonosor dice el rey engrandezco y glorifico al rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos juntos y él puede humillar a los que andan con soberbia Dios nos libre Génesis 22 Aleluya llame a buscarme la vención TLA yo y ustedes leen ahí la reina Valera dice aquí algunos años después Dios quiso ver si Abraham lo obedecía así que lo llamó y le dijo Abraham quiero que me ofrezca como sacrificio Isaac tu hijo único a quien tanto ama llévalo a la región de Moría al cerro que yo te voy a enseñar Aleluya el 3 el versículo 3 Abraham Abraham se levantó muy de mañana enalbordó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto Aleluya aconteció después estas cosas cortó la leña para el holocausto el 4 al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos entonces dijo Abraham a su siervo espera aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros miren lo que dice ahí hermano dale para atrás el 4 al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos entonces dijo Abraham Dios le había pedido que sacrificara a su hijo y miren lo que él dice entonces dijo Abraham a su siervo espera aquí con el asno y yo y el muchacho el que le iba a sacrificar miren la fe de Abraham por eso se le llama el padre de la fe y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos no importa que tú estés en la situación que estés adora a Dios amén hermano adora a Dios no importa la prueba la enfermedad la necesidad que tú tengas adora a Dios cree en él confía en él y yo y el muchacho iremos hasta allí adoraremos y volveremos a vosotros él tenía fe él sabía que Dios le había pedido que se sacrificara al muchacho y él lo obedeció él cogió para allá ni cuestionó ni preguntó su único hijo y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos entonces habló Isaac Abraham su padre y dijo padre mío y él respondió heme aquí mi hijo y él dijo he aquí el fuego y la leña más donde está el cordero para el holocausto el niño le dice y respondió Abraham Dios se proveerá aleluya el niño le dice y donde está el animal para el holocausto papi él era él era el sacrificio el niño y él le está preguntando a su papá donde está que no lo veo donde está la solución de tu problema la vez miren lo que responde Abraham respondió Abraham al niño Dios se proveerá de cordero para el holocausto hijo mío Dios proveerá hermano Dios resolverá tu situación ten fe cree aún lo imposible lo que tú no puedes ver cree y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató hacia su hijo y puso en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para deyogoyar a su hijo levantó la daga entonces aleluya el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo Abraham Abraham y él respondió M aquí no mire lo que tú ves horizontal mira los decretos del cielo y dijo no extienda tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto número usaste tu hijo tu único entonces él sobró en sus ojos y miró y aquí a su espalda un carnero trabado un salsal lo que Dios lo que él dijo Dios proveerá ahí estaba el carnero atrapado para él por sus cuernos y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció un holocausto el lugar de su hijo y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto y llamó el ángel de Jehová Abraham por segunda vez desde el cielo aleluya y dijo por mí mismo he jurado dice Jehová que por cuanto has hecho esto y no me habrá usado tu hijo tu único hijo pues cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mal y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos aleluya en tus simientes serán bendita todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz y volvió Abraham a su siervo y se levantaron y se fueron junto a Berseba y habitó Abraham en Berseba hermano no importa lo que estés pasando hay que adorar el nombre del Señor amén hemos sido ministrados verdad que Dios no ha ministrado en esta mañana aleluya bendito sea Dios y como dice el último versículo de y con esto termino de Daniel 4 37 ahora yo Nabucodonosor alabo aleluya y engrandezco y glorifico al Dios Rey del Cielo como dice ahí ahora yo Nabucodonosor alabo hermano por eso yo alabo a Dios con todo ímpetu no me puedo callar la sabe del cielo ay alaba Dios adóralo por eso Abraham dijo vamos a adorar aún con una situación difícil se le había pedido su único hijo por eso Dios entregó su único hijo para que el ser humano sepa que acto fue que él tuvo que hacer nadie entrega un hijo usted prefiere que lo maten a usted no hay un nombre cuando se pierde un hijo y él adoró a un que iba a entregar a su hijo alabe y adore al que debe recibir toda gloria y toda honra vamos a estar de pie hemos sido ministrados levanta tus brazos al cielo